¿Cómo va a decir el primer amor? ¿Y cómo he de lograrlo? ¿Para qué? He de llegar a aquel entonces. ¿No es que vamos acaso de gloria en gloria, de victoria en victoria? ¿No acaso debemos a una bendición y debemos de olvidarnos del ayer y vivir cada día, aleluya, una nueva esperanza, expectativa? Entonces, ¿por qué el Señor desea, en mi caso personal y posiblemente en el caso de muchos acá hoy, que regresemos al origen de todas las cosas, a nuestro principio en Cristo, aquel primer amor, ¿habrá alguien acá? ¡Amén! ¡Aleluya! Y Dios me dijo, ¿te acuerdas en aquel entonces, cuando yo me manifestaba de manera sobrenatural para con el pueblo, como el pueblo llegaba a todas las horas de la noche o del día, y en el fango, oiga bien, en el lodo, aquel pueblo se metía, perdió los zapatos, a veces hasta la vista porque le cubría el fango hasta la cara, y aún así, desmedidamente, con euforia, con expectativa, corría a buscar presencia de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Te acuerdas de aquel entonces, cuando ni tú, ni los que te acompañaban miraban el reloj? ¡Amén! ¿Te acuerdas de aquel entonces, cuando se perdían verdaderamente como mis niños en mi presencia, se olvidaban de lo que estaba sucediendo a su lado, no se distraían, nada le importaba más que estar en conexión y en comunión con mi espíritu? ¿Te acuerdas de entonces, cuando yo podía manifestarme de manera sobrenatural sobre mi pueblo? Por eso necesito que como profeta, vuelvas a ese punto, en índices, motives, exhortes al pueblo, a que llegue aquel nivel de rendimiento desmedido, incondicional, para poder moverme en medio de ellos, bendecirles de manera super natural. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Te lo deseas bien que se perdió? ¡Venga! ¡Venga! ¿Al vez alguno se perdió? ¡Amén! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¡Es que la gente, la gente no, no, no! ¡Casa, bendito Dios! ¡Por eso no están aquí! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, llegó el tiempo! ¡Gloria a Dios! Según la demanda del Señor de volver a este principio. ¡Aleluya! Ya Dios está cansado de tratar con tu vida a través de segundas, terceras y cuartas personas. ¡Aleluya! Dios ha estado a través de sus pastores y de los recursos que Dios permite en su misericordia tratando de desarrollarle, de alimentarle, gloria a Dios, de asimentarle, de prepararle, de madurarle, para que usted pueda, aleluya, comenzar a producir. ¡Aleluya! Para que usted pueda literalmente comenzar a dar frutos según el plan perfecto de Dios. ¡Aleluya! 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 Esto no te va a permitir recibir el conseilamiento de sus peticiones a cuantos antes había que dirigirlo con la varita y ahorita se encuentran gozando ¡Aleluya! de los beneficios de aquella dirección porque obedecieron, se sujetaron se sometieron y están viviendo el fruto de la bendición